Cuenta Si lo cantas conmigo cantarás, hasta que aprendas canta, canta el stimol de lengua, cantas, canto divertido Paco peca, chico, cochi, chico, loco, cachichista poco a poco Paco, cachichico, pico Paco, peca, chica, chico Puchica, chichico, loco Cachichista, poco a poco Paco, cachichico, pico Canta, canta, para valentuas Cantas, canto divertido Si no cantas, tú conmigo Cantarás, hasta que aprendas Canta, canta, para valentuas Canta, canto divertido Una parra, raja, guerra Raja, roperra, parra Rompe porra las amarras Parra, raja, parra, perra Una parra, raja, guerra Raja, roperra, parra Rompe porra las amarras Parra, raja, parra, perra Canta, canta, para valentuas Cantas, canto divertido Si no cantas, tú conmigo Cantarás, hasta que aprendas Canta, canta, para valentuas Cantas, canto divertido Tristes, tres tigres comían El trigo en tres tristes platos Los tres tristes tigres gratos De tristeza se morían Tristes, tres tigres comían El trigo en tres tristes platos Los tres tristes tigres gratos De tristeza se morían Canta, canta, para valentuas Cantas, canto divertido Si no cantas, tú conmigo Cantarás, hasta que aprendas Canta, canta, para valentuas Canta, canta, para valentuas Canta, canto divertido Canta, canta, para valentuas